Vamos a compartir algunas imágenes de lo que fue la gran cena de Central, decíamos, el día viernes en el Letual. El conjunto sabalero estuvo festejando su campeonato, conseguido entre Alumni y Laguna Paiva, hace poco más de una semana. Muchísima gente en el Letual, por supuesto, la presencia de los jugadores, la presencia estelar de los jugadores, que en un gran número se estuvieron ahí juntando y comiendo y compartiendo la noche. La cena está en el Letual, la cena de campeones, más o menos más de 250 personas las que hubo allí en Letual, celebrando justamente el campeonato obtenido, más allá de los jugadores y de sus familias, mucha gente de las subcomisiones. Y bueno, el merecido reconocimiento para todos ellos por haber conseguido este campeonato. Vamos a compartir un poquito, unas imágenes de lo que fue esta cena en Letual para festejar el campeonato Apertura, conseguido por el Club Central San Carlos hace poquito más de una semana, Antalumnia y Laguna Paiva, en la localidad de Humboldt. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!